Tras la denuncia de automovilistas que convirtieron literalmente las banquetas en estacionamientos ahí en la avenida Lincoln, las autoridades de tránsito de Monterrey montaron un operativo para retirar los vehículos. El asunto es que se lo están llevando con grúa, para que tenga usted cuidado, mire. Luego de que en las noticias de Televisa Monterrey se denunciara que sobre la avenida Lincoln los automóviles se estacionaban en la banqueta poniendo en riesgo a los peatones, Tránsito de Monterrey montó un operativo para retirarlos. Por medio de las redes sociales, los seguidores denunciaron el riesgo que corren debido a que con la construcción de la ecovía los espacios se redujeron y muchos de los clientes de los comercios ubicados en la avenida Lincoln optaron por tomar las banquetas. Por la mañana de este martes, las cámaras de las noticias confirmaron la denuncia ciudadana. En el tramo comprendido de la avenida Rangel Frías a la calle Pelícano, se pudo constatar que decenas de automóviles estaban estacionados sobre las banquetas. Ya por la tarde, elementos de tránsito de Monterrey montaron un fuerte operativo sobre la avenida para invitar a los conductores a que retiraran sus vehículos. Luego de que algunos autos fueron retirados, los agentes solicitaron la presencia de dos brúas para quitar cuatro automóviles que no fueron movidos por sus propietarios y que obstaculizaban el paso de los peatones, ya que tapaban toda la banqueta. La autoridad municipal aseguró que estos operativos van a continuar hasta que los automovilistas hagan cultura y se concienticen de que la banqueta no es para estacionarse. Con imágenes de José Luis Aguilar, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.